¿Cómo están? 9 de la mañana, sábado, pleno invierno aquí en Santiago y vengo a la universidad a conocer una iniciativa de niñas, niñas, estoy hablando entre 12 años hasta 17 o así, que están desarrollando tecnología, aplicaciones que pueden ayudar a la sociedad, ayudar al futuro de nuestra sociedad. Vamos a conocerlas. Hola, bienvenida. Gracias, permiso, ¿puedo entrar? Sí, tenemos listo un computador. Ah, buenísimo. Ah, es la primera fila, ¿de las Mateas? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Puedes mirar acá? Allá están viendo proyecciones financieras, que es para ver cómo podría ser la proyección a los próximos 4 o 5 años. Cuando uno mira, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, ¿cuáles son las habilidades del siglo XXI? No están los primeros días a aprender a programar, pero sí está desarrollar pensamiento crítico, desarrollar pensamiento analítico, el trabajo en equipo, empatía activa, escuchar al otro. Y esas son las habilidades que las niñas van desarrollando en este programa. TecnoHeads and Girls es un programa a nivel global que se creó aproximadamente hace 15 años y que es un currículum que está validado tanto por la Universidad de Berkeley como por el MIT. La clase que tuvimos hoy es la clase número 9, en donde las niñas ven el modelo de negocio y ven conceptos de programación que las ayudan al inicio del desarrollo de su aplicación. Nuestra clase número 10 No está elzę, no está elzę. Sí, que ya las vi recién en el laboratorio. Yo traté, traté. De verdad que le puso empeño. Pero no llegué a nada, creo. Y en este caso el proyecto que ustedes como grupo están trabajando juntas, ¿verdad? ¿El proyecto de ustedes de qué se trata? Nos dieron varias opciones para elegir de temáticas y elegimos la energía de renovables porque consideramos que fue un tema muy importante tratar porque en la magia curricular solo en tercero medio se ve un poco. El hecho de que seamos todas distintos colegios igual no encuentro que es más diverso. O sea, porque también el tema de la educación de cómo queremos que esto vaya para colegios hace que al tener una distinto colegio y educación es como, ah, podemos ver como que ninguna parte lo pasa en esto. Entonces, por eso queremos impulsarlo. Claro, 360, ¿no? Hay distinto foco. Sí. ¿Y está enfocado a qué edad es la aplicación? Entre 8 y 18 años, niños y adolescentes, y lo que hacen básicamente es crear una casa sustentable. O sea, con energías renovables, reciclaje y luego en posteriores modelos de la aplicación se va a poder crear una ciudad completamente ecológica. Esa es como la meta. Me incentivé a tiro porque hablaban de incentivar a las mujeres a tomar carrera de STEM, que es un campo visto como más masculino. Y siempre he sentido como, a mí me gusta la matemática, la ciencia y siempre he querido ir por ese lado. A veces hay niñas que llegan sin siquiera haberle dicho a su mamá o a su papá y nos toca llamarlo y decirle, no, pero no se preocupe, este es un taller, es una cuestión oficial, trabajamos con universidades. Y los papás como que muchas veces dicen, oye, yo no sé qué hice como para que a mi hija le interesara esto, pero qué bueno que se entusiasma por esto. ¿Cuáles son los requisitos para que una niña pueda postular y participar de estos programas? Tener ganas, no pedimos nada más. Es un programa que es gratuito, que no tiene selección. Las niñas, es la cantidad de cupos que tenemos y es la cantidad de aforo que existe en cada una de las instituciones donde hacemos el programa. Y ahora voy a conversar con unas niñitas un poco menores. Algo, algo, también el terreno por ahí, están todas pegadas al teléfono. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. El uso consciente del gasto energético en el hogar. Investigamos sobre nuestro ODS. Yo veo que ustedes usan conceptos que no necesariamente todo el mundo conoce. ¿Qué es un ODS? Objetivo de Desarrollo Social. Y vimos que varias personas en el mundo utilizan muchos combustibles contaminantes para cocinar, para utilizar en su casa. Entonces, comenzamos a idear un plan que podría ayudar al medio ambiente y haciendo que la gente sea más consciente con nuestra aplicación. ¿Tú enseñaste el logo? ¿Uno va a poder llevar un registro de lo que está consumiendo en su casa, por ejemplo, y qué acciones debería hacer para poder consumir menos? ¿Esa es la idea? Sí, porque va a tener distintas cosas que puede hacer. Puede escanear los objetos electrónicos y puede también ver el gasto semanal. Puedes tener acciones, digamos. ¿Cuáles acciones puedes llevar a cabo? Hay muchas personas que llevan aparatos encendidos cuando las están ocupando y eso es una energía que se gasta, ya por gastar porque se me olvidó. Entonces, esas cosas están mal. Y últimamente, desde que yo personalmente estoy iniciando el proyecto, me he preocupado más por no gastar energía que no utilizo. Porque tal vez no tenemos la conciencia y con esto pretenden poder sembrar esa semillita de la conciencia, ¿no? Sí. Las felicito, las felicito, niñitas. Qué bueno. Ojalá que sigan adelante, que crezca el proyecto, que se pueda aplicar y cuando lo tengan, nos cuenten para poder aplicarlo nosotros también y usarlo. Que tienen una capacidad de integrar información muy técnica, de poder aplicarla, de poder entenderla. La huella que está dejando Technovation Girls es que las niñas no solamente puedan leer al respecto, puedan escuchar al respecto, sino que las hace poner manos en acción. Y lo mío era de frente a las comunicaciones, no la ingeniería. Ni la programación, tampoco. Tampoco. Ni una posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!